Hoy en Por la Ciudad llegamos hasta El Malva, donde se está exponiendo una de las obras más codiciadas del mundo del arte. Estamos hablando de Obsesión Infinita de Yayoi Kusama. Acompáñanos que te hacemos un recorrido exclusivo por la muestra aquí en El Malva. Contanos, Filipe, de qué se trata la muestra de Yayoi. La exposición tiene el título Obsesión Infinita y se refiere a la enfermedad con la que ella ha luchado por mucho tiempo. Es una manera de rearmar en el cuerpo y en la mente de otra persona las experiencias que ella ya había tenido. En El Malva, el artista Yayoi Kusama nos invita a todos a formar parte de su obra. En este momento estamos en un salón blanco, que en su inicio era blanco, y en el cual ahora cada uno de los visitantes va aportando su granito de arena, pegando un sticker para que realmente esta obra sea colectiva. Estamos entrando ahora en una sala muy particular. ¿Dónde estamos exactamente? En una instalación que hizo en 1999 que se llama I'm Here But Nothing. Estoy aquí pero nada. Estamos completando un poco el significado de la obra. Sin nuestra participación no tendría sentido. Así que forma parte de esta exploración del papel, del rol del espectador en la creación del significado en el mundo de arte. La conexión entre la obra y la artista en esta obra, para mí, parece estar totalmente completa, pura. Es un cuarto de espejos, el más grande que ha hecho hasta ahora. Es realmente tremendo, porque la gente siempre queda muy impresionada con esta obra. Me encantó, me pareció alucinante. Me pareció que pude ver un paneo de sus obras. Buenos Aires es una ciudad de suerte por recibir esta muestra. Fue más una experiencia de vida que pude ver. Fue más una experiencia de vida que pude ver. Fue más una experiencia de vida que pude ver. Fue más una experiencia de vida que pude ver. Fue más una experiencia de vida que pude ver.